Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron Por mí te vieron, déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te ver bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postea Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, nos hacíamos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te hace mal, porque el amor no se compra con na' Deja de mentirte La foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron